La ciencia probó que el té de manzanilla puede calmar la ansiedad. A mi parecer, el marketing no es solamente vender. En nuestra sociedad, aunque nos cueste aceptarlo, el dinero es bienestar de todo tipo. Incluyendo bienestar emocional. Mucha gente no duerme pensando en sus deudas o en el cómo conseguirá dinero para poder pagar la medicina de su hijo de 9 años. Un estudio del 2017 observó a 179 adultos con trastorno de ansiedad generalizada, lo mismo que yo padecía antes del tratamiento. Y a lo largo de 5 años, los participantes que consumieron 1500 miligramos de extracto de manzanilla por día, experimentaron síntomas significativamente menores de ansiedad generalizada. La cual consiste básicamente en estar todo el día tenso. No es como que uno tenga ataques de ansiedad, pero sigue pasando con molestos, sobre todo por los pensamientos intrusivos. En este momento, estoy ayudando a una familia de agricultores a aumentar sus ganancias. Para eso, les estoy diseñando, totalmente de gratis, un plan estratégico de marketing para vender té de manzanilla y darle un significado a ese té. El propósito no es solamente crear un logo, como la gente cree, sino crear toda una estrategia de branding que haga que esa familia tenga más ganancias. Que su producto tenga que tener tanta, pero tanta demanda que inclusive puedan llegar a pagar sus deudas con el banco. Y es que los clientes no compran la manzanilla o cualquier otra hierba que se quiera vender por lo que es, sino por lo que significa para ellos. Otro estudio publicado en el 2012, encontró que quienes consumían manzanilla durante dos meses, experimentaron una reducción en sus síntomas de ansiedad y depresión. El plan estratégico de esta familia de agricultores hasta ahora va funcionando de maravilla, ya que evidentemente ya la gente está empezando a comprar muchísimo más manzanilla, ya que ahora entienden que no solamente es una hierba saludable, sino que tiene un significado mucho más profundo. Y es que es tal como lo dijo Confucio. Si le donas un pez a un hombre necesitado, al día siguiente volverá a tener hambre. Pero si le enseñas a pescar, ese hombre aprenderá a satisfacer su propia hambre. Nunca más ocupará que tú le dones un pez. Yo soy un fiel creyente que si las familias gozan de estabilidad económica, muchos problemas sociales graves podría llegar a prevenirse. De modo que es una opinión muy personal, pero a mi parecer, antes de invertir miles de dólares en patrullas para combatir el narcotráfico, preguntémonos qué fue lo que llevó a esa familia a buscar alivio económico vendiendo drogas. Claro, es muy fácil juzgarlas y decir que nada justifica su delito. Si estoy de acuerdo con eso, nada justifica que hayan caído en eso. Pero habría que analizar qué clase de necesidades estaban sufriendo en ese momento, no para justificarlas, sino para entenderlas, para empatizar con ellas. Cuando estaba dormida yo creía que la mayor alegría era recibir, pero ningún regalo me traía alegría duradera. Entonces desperté y descubrí que la mayor alegría era dar. Gracias por tu atención. Aurum y yo te mandamos un gran abrazo.